bueno pues hola a todos soy el rico 2 y hoy os tengo un nuevo vídeo de mario paper estamos en el castillo del origami y bueno puede ser que hoy sea el último episodio así que vamos a ver qué es lo que se cuece puede ser no lo sé porque ya pensaba yo que ayer terminábamos pero al final no pude vamos 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 a ver si sé algo sobre guaridas secretas y creo que sé bastante esta debe ser la planta superior donde suele estar el salón del trono tu hermano andará al otro lado de la puerta así que vamos a por él tengo miedo aún me cuesta creer que mi hermano enviase a esa grapadora tan ruina a que acabase conmigo supongo que aún no he asimilado del todo lo mucho que ha cambiado mi hermano ni siquiera sé si es posible a parar en los pies y a estas alturas o si ya es demasiado poderoso gracias mario siempre estás a mi lado en los malos momentos vaya aventura más larga y complicada menos mal que he contado con la ayuda de bastante gente tú luigi camex broussi boussi y boussi y boussi y boussi claro y el profesor el capitante hot don tranquillo los toads del paraíso el almirante toad el barquero el señor maestro del origami todo el mundo me ha ayudado tantísimo ahora me siento mal por poneros a todos en peligro otra vez a ver míreme bien soy boussi escupo fuego por la boca y puedo cargarme rocas apuñetazos crees que me da miedo ese perdillo además anda que no estoy curtido después de haber criado a boussi ya me gustaría ver a tu hermano con un crío hiperactivo que tiene un vehículo volador y un ejercito a su disposición pues sí habrá sido duro bueno visto así sabéis que os digo que ya estoy mucho más animada y tú que mario listo para lo que nos espera ahora venga yo estoy más que lista cuando llegue el momento estaría a la altura lo único que puedo hacer es ponerlo todo de mi parte y contar con vuestro apoyo amigos vale pues bueno ya nos ha contado todo lo que nos tenía que contar tenemos un bloquecito aquí lo llevamos al castillo de origami y para arriba ahí tenemos un bloque de guardar que nos va a venir del lujete perfecto partida guardada y bueno pues vamos allá ah por fin estás aquí sí que habíais tardado eh de hecho habéis sido tan lento es que ahora ya no podéis hacer nada para detenerme hermanito aún sigues planeando más cosas terribles eso tú quién te crees que eres para andar plegando en las amillas mis secuaces y pensarás y pensarías que esto no tendrá consecuencias ya nos está diciendo que has hecho con la princesa peach estás salvo y a gusto tiene algún libro para leer lo pregunto de parte de un amigo pero si la tenéis delante no os habéis fijado no digáis que no sabéis os dije que transformaría el castillo de peach en un castillo de origami princesa incluida ahora que forma parte del castillo seguro que es mucho más feliz tan hermosa y calladita como está eres un monstruo como ha podido convertir a la princesa peach en un mero elemento decorativo del castillo has traspasado todos los límites es imposible que hagas alguna fechoría peor a menos que todas esas grullas de papel no habrás sido capaz verdad y tanto por qué me tomas admira la técnica de las mil grullas ya sabes quien tenga paciencia y voluntad suficientes para doblar mil grullas de origami recibirá un gran poder es un poder descomunal que pienso usar para convertir a todos y cada uno de los inútiles toads en meros trozos de papel en blanco estás loco de remate los toads no sobrevivirían a semejante cosa ni siquiera yo les haría algo así y te lo dice alguien que ha perpetrado sus fechorías pregúntale a kamek si no me crees sigo sin entender qué problema tienes con los toads no eres consciente de que fue un toad quien te dobló y te creó por supuesto que lo recuerdo o por qué te crees que hago esto ese zopengo le faltó al respeto al mismísimo papel del que estoy hecho me escribió cosas encima ahora estoy condenado a vivir con la herida que dejó, tamaña, ofensa y falta de respeto al origami pero esto no quedará así, me la pagará ¿en serio esa es la razón por lo que has hecho todo esto? no lo entiendo, aunque le guarde récord a uno de los que te hizo ¿qué culpa tienen los demás toads? todos los toads son iguales, no hay diferencia entre uno y otro por eso debo convertirlos a todos en mero recortes de papel en blanco así no tendré que volver a ver esas boboliconas caras otra vez en eso consiste mi visión de futuro para el glorioso reino origami y en cuanto a ti Mario, me has incordiado pero bien pero ya no podrás hacer nada para detenerme he conseguido doblar 999 grullas primero te derrotaré y luego te concederé el honor de convertirte en la grulla plegada número 1000 que me ahogo, estoy aquí leyendo bueno pues tenemos batalla que presuntamente será complicada aquí se acaba tu aventura Mario yo voy a hacer realidad mis sueños, sea como sea así que si no te doblegas por las buenas no harás por las malas ¿qué va a hacer este hombre? bueno, este gicho, esta cosa oh, que se convierte en una papa elemental si se ha convertido en la papa elemental de tierra exacto, he perfeccionado las técnicas de los códices ahora vais a ver que ocurre cuando el rey tiene el poder parece muy disarmado lo cual no puede significar nada bueno ten cuidado Mario bueno, ¿y ahora qué hacemos? pues ni puñete la idea así a bote pronto mira Mario, es uno de esos círculos mágicos especiales podrías transformarme en cualquier papel elemental uuuh, nice vale, pues ya vemos algo interesante a ver, movimientos mira, para empezar vamos a autoayudarnos un poquito eso es vale, necesitamos ese on lo necesitamos ya ¿cuál es el problema? que si muevo el on también voy a tener que mover bueno, luego lo vemos primero el on antes que nada ok luego esto lo vamos a mover para acá y fíjate que bien que nos queda ahí vamos que hay buena ayuda a los puntitos vale ahora el problema es si esto es de tierra ¿qué papel elemental voy a utilizar? pues yo diría que agua a ver si es así yo siempre con esto de los elementos soy muy malo a ver pues nada no, el agua no agua contra tierra muy mal en mi forma actual ese ataque solo me hará cosquillas vale yo como tengo que saber como tengo que saber que poder es el que le va a hacer daño ahora en estos momentos si es de pie no pasa nada ahora le pongo remedio vale pues agua no pues ¿qué tal hielo? vale pues vamos a hacer lo mismito tenemos monedas a tutiplier no os preocupéis pues a gastar monedas para curarnos constantemente y tener la ayuda de los puntitos vale ok movemos necesitamos ese on si o si aquí y necesitamos la papel elemental si o si aquí vale agua no ya lo tenemos claro que agua no probamos con hielo a ver tampoco joder de verdad en serio pero bueno por lo menos lo hemos congelado congelado y paralizado el hielo tampoco le quita así que a ver que vamos a utilizar ahora agua no hielo no quita el fuego vale vale vamos a hacer lo mismo de antes vaya así creo que más o menos siempre voy a hacer lo mismo ok activamos por esto cambiamos esta para acá un momentito porque si está congelada igual podemos utilizar ya las manos vamos a probar vale 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 vamos bien vamos bien he dudado he dudado digo no sé si le va a hacer algo habéis espabilado bueno pues tendré que cambiar de estrategia vamos si no tengo que acertar cada vez va a estar complicadísimo pero bueno yo lo intento a ver agua ha elegido creo pues agua yo creo que hielo también creo eh se ha convertido en el papel elemental de agua ¿recordáis los remolinos de papel elemental de agua no? pues les he dado una vuelta de tuerca pues mira que gracia oye que me gusta a mi que le des una vuelta de tuerca oye fantástico vale vamos a ver ¿qué hacemos? ¿utilizamos eso? ¿utilizamos las manos otra vez? vamos a probarlo si hombre pero pero como me quitan la flecha cuando ya he hecho el movimiento los remolinos nos van borrando las casillas hombre está bien que los borres antes pero no cuando voy a atacar que mala idea tiene macho que esos es imposible que haya sobrevivido a un ataque así pues no si que lo hemos hecho y pienso pegarte si puedo mucho además mucho y muy fuerte si puedo vale se ha quedado agotada así que eh pues ahí vamos a ver a ver mi flecha pasa por el on ya directamente y lo que voy a hacer es mover y poner esto aquí a ver vamos allá no sé si me servirá si 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 que me sirve venga me ha parecido fácil no creo que sea tan fácil algo más faltará mi destreza papiloflexica no ha sido suficiente para doblegaros te encuentras bien Oli me imagino que estás agotado convertirse en un solo papel elemental y adrena muchísima energía cállate de una vez ni se te ocurra compadecirme te doble para que juntos pudieses convertir este mundo en este mundo plano en un en el reino de origami madre mía hoy como leo pero me traicionaste y te aliaste con esos plebeyos de papel piensa un poco Lidia ambos somos de origami no tiene sentido que te pongas en mi contra Oli si ambos somos de origami pero no nos crearon para esto al principio no éramos más que simples láminas de papel hasta que nos doblaron con un alma dentro nos hicieron con amor amor por el arte por crear amor por la vida esa es la esencia del origami deberíamos llevarnos bien con todos los seres de papel mientras haya amor entre nuestros corazones y tú me vas a explicar a mí qué es el amor acaso crees que era amor lo que sentía ese toad mientras me hacía garabatos no nos parecemos en nada a ese insensato plano y endeble nuestros pliegues son la señal de nuestra grandeza tendría que haber sabido que no entrarías en razón es normal cuando te doblé me pasé de perfeccionista eres demasiado eres demasiado pura de corazón pero pienso en vender mi error te mostraré el auténtico poder del origami Olivia ya me extrañaba a mí que fuera tan fácil me quedaba así y digo ya está qué raro con lo que me han costado las tijeras la grapadora todos los bosses me han costado muchísimo se dobla y se dobla sin parar ¿qué está pasando? ¿y qué hacemos ahora? ¿pero qué hace? ¿a que no me va a dejar utilizar los Toach ahora? ¿qué te juegas? ¿lo ves ahora Olivia? he plegado la propia realidad la esencia del origami es un poder ilimitado de transformación y con ese poder acabaré de una vez por todas con este mundo de patéticos seres de papel ¿crees que nos vamos a doblegar ante ti porque saques pecho y te hayas cambiado el peinado? hasta aquí hemos llegado estoy alto de ti y ese flequillo de pacotilla espera Bowser esa arenga te ha quedado muy intimidante pero mi hermano es demasiado poderoso ahora mismo te aplastará Ollie tenía razón este sitio está creado a base de poder origámico en estado puro si eso le ha servido para hacerse más fuerte ¿podría ocurrir lo mismo contigo? vamos a doblarte ¡mica transformación! un cacho Bowser contra Ollie ¡qué maravilla! bien hecho sí señor ha llegado el momento de que le muestre ese pelele como se lucha de verdad ¡vamos! ¡vamos! este tío tiene más fuerza de lo que yo pensaba quizá necesite una ayudita ¡anda! ¡cuántos círculos mágicos! úsalo Mario si golpeamos bien fuerte el suelo con los brazos desplegables Bowser tendrá un poco de ventaja cuando Bowser se acerque a un círculo mágico corre hasta situar detrás de él y luego usa los brazos desplegables si Bowser se sitúa en otra posición pulsame para cancelar tu ataque y cambiar de círculo mágico vale a ver ¿hacia dónde va Bowser? ¿aquí? ¿te acercas aquí? bueno pues aquí ah sí en teoría supongo que no puede funcionar todo el tiempo es que no sabéis estaros quietos tomad unos juguetitos a ver si os entretenéis un poco un rato mejor dicho venga 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 ¡uh! ¡ay! que no he saltado que tonto esto pero ¿por qué estoy tan tonto? ¡vamos Bowser! ya voy ya voy ¡pero no te muevas! ¡jodío! así no hacemos nada ¿eh? ya te lo digo yo ahora no te muevas que no puedo correr tan rápido yo ahí vale vamos ¡ay! que me los como todos vamos 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 que no puedes hay cosas más raras de de boss vamos 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 parece que funciona te lo parece a ti porque yo estoy todo el rato mirando y no veo ningún cambio vamos 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 ala venga ha venido a toda leche el cacharro ese volando parece que funciona otra vez dice lo mismo la madre que lo cuidado que vienen no vale menos mal han desaparecido ¿eh? pero queréis no moveros tanto que parece que estéis bailando un vals que terrible como se mueve voy pauser un poquito cancelar se ha movido en el último momento no te muevas hombre no puedo curarme tampoco que bien ¿no? pero queréis estaros quietos jodios a ver ahora venga vamos allá vamos allá ahí golpeando parece que funciona dice ¿dónde lo parece? a mí no me lo parece si hombre ahora vuela alto vale es que ahora lo entiendo porque claro hay que intentar llevarlo para el otro lado al otro no pienso caer a manos de un menticato como tú ven a ayudarme mi fiel guerrero vayan cara de mala uva ¿de dónde sale este personaje? Mario debemos hacer algo ya golpea el suelo con saña antes de que esa cosa caiga sobre nosotros y nos aplaste venga dale dale a tope a tope antes de que caiga el que empuja el último empuja mejor saluda el vacío de mi parte vemo ala venga malditos seáis claro no entendía yo digo aquí no veo yo que haya ningún cambio claro es que poco a poco lo vas empujando hacia el hacia el otro extremo a ver increíble sé que había cierta bondad de red pero le se pelló en odiar a los seres de papel plano hasta el final adiós hermanito ojalá volvamos a encontrarnos algún día ya me parecía a mí ya me parecía a mí no se ha terminado esto me cago en la leche ¿y ahora qué? no pues sentiré que ganéis os aplastaré a todos no es enorme así no vamos a poder detenerlo ah ya sé antes de que nos marchásemos de su taller aquel maestro del origami me dio una cosita muy útil y nos va a venir que ni pintada ahora ¿qué te dio? Olivia ¿podemos usar papeles mentales? ¿el círculo mágico? ¡qué lamentable! ¿lo vais a usar para hacerme cosquillas con esos bracitos patéticos? ¡nudios! ¡tip! ¡tip! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y a la siguiente serie en el canal. Un placer haber jugado hasta aquí el juego. Y bueno, ya sabéis que podéis ayudarme simplemente siguiéndome, viendo mis videos o compartiendo el contenido en las redes sociales. Y bueno, que nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.